ahí está José Amito haciendo otro toque durísimo en la batería 4 años mirenlo ahí mirenlo ahí va a ver ok, ahora si detente detente ponle el paño ponle el paño sí, está bien, está bien vamos allá, tranquilo contento, que usted es una estrella le está haciendo bien, estoy ayudándole a arreglar el paño a mi alumno más pequeño de la escuela de música el salmista suave suave vamos dale, dale, dale vamos, vamos otra vez que tú lo vas a acá vamos vamos, vamos, vamos tranquilo no tenga miedo dale, dale, dale que está saliendo no es ahí es ahí es ahí es ahí está la escuela de música el salmista en la isla Cámpora de Piña número 26 de Tormano Guayabos ok ok ustedes pudieron ver verdad una batalla con ese toque ese toque duro y para un niño de 4 años más durísimo pero ¿sabe qué? el niño cuando tiene amor y tiene un maestro como nuestro Señor Jesucristo y luego el maestro Duval usted sabe que su niño va a aprender así que bendiciones la escuela de música el salmista está en la isla Cámpora de Piña número 26 sector hermano Guayabos ese está en la prolongación Duarte seis esquinas antes de llegar a la avenida aquí en San Juan de la Maguena República Dominicana así que ahí está lo que has visto está bien hasta hoy estuvimos estudiando comenzamos el lunes si tú quieres el lunes así que bendiciones agarralo con cuidado los palos y eso es taca 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 vamos 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 aquí aquí el otro todo ahí eso es de nuevo usted es una estrella usted es una estrella si usted es una estrella vamos 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 ya excelente José Víctor con cuatro añitos de la mente cuando él tenga cuando él tenga diez años eso de la mente cuando él tenga diez añitos si Cristo no ha venido porque yo me espero que yo le voy a poner todo eso maduro maduro